Tenemos que irnos, ya empezó a llover, parece que el Apu no quiere que estemos aquí. Escuchen, empezó a llover, y sí, parece que el Apu no quiere que estemos aquí, hay que irnos. Miren el camino, cómo es, muy peligroso, muy peligroso, tenemos que bajar lo más rápido posible. Porque esto cuando se cae granizado, esto es más resbaloso, más peligroso aún, porque resbala. Estamos bajando con mucho cuidado, porque si resbala, tenemos que ir hacia abajo. No me miento, subir hasta aquí es muy peligroso, muy peligroso. Una de las montañas más peligrosas y respetadas de todo Huancabelica. Según las leyendas de los locales de los huancabelicanos, es que por estos lugares se encontrarían los tesoros escondidos de los tres reyes. Y dicen que estaría resguardado y protegido por espíritus desconocidos. Donde aquellos intrusos que intenten ingresar hacia el territorio de los sitas, terminan desapareciendo sin dejar rastro alguno. El imponente y majestuoso Apu Sitak Seguimos en trayecto, hemos hecho una pequeña parada y ahorita ya se está sintiendo el frío. Todo el camino es toda trocha, en sí es peligroso, el camino sí es un poco peligroso, es toda trocha. Y ahorita me di con la sorpresa de esta montaña, de este cerro, la verdad no sé cuál sea su nombre. Pero tiene una similización hacia el Apu Tambraico, pero no es el Tambraico, no lo es, sino que tiene un parecido. Y allá podemos ver que hay apochetas. Nos vamos a encontrar en el camino, en el trayecto, ya que vinimos desde muy abajo. Estamos en trayecto rumbo hacia el Apu Sitak, que ya se mira un nevado. Y allá están las motos. Y este va a ser el trayecto. Seguimos en trayecto aún, aún no llegamos. La aventura aún continúa. Y este va a ser nuestro camino. Acabamos de llegar hasta este cierto punto. El Sitak está detrás de esas montañas. Y creo que esta caminata va a ser aproximadamente de 2 a 3 horas. No lo sé. Pero sí que nos espera una larga caminata, una larga aventura. Porque detrás de esas montañas está el Apu Sitak. Seguimos en trayecto rumbo hacia el Apu Sitak. Y me he dado cuenta que por todos estos lugares hay pequeñas lagunas. Pero una de las que más me llama la atención es que esta laguna es grande. Y si se preguntan cómo se llama esta laguna, se llama Tipijocha. A ver, seguimos entrando más y más adentro. Y la verdad que este lugar me sorprende más todavía. Porque hemos visto que cada vez que crezamos nos encontramos con varias lagunas. Y miren ustedes, ¿dónde me encuentro? La verdad que este lugar es precioso. Miren, se podría decir, ven eso que parece, es un riachuelo, viene desde ahí todo el agua. Yo creo que todo esto es todo subterráneo o se reparte por abajo. Y es por eso que vemos todas estas lagunas. Porque en sí son muchas lagunas. Aquí vemos una pequeña laguna, pero allá es una laguna inmensa. La verdad no sé cuál sea su nombre, porque son muchas lagunas. Y estamos yendo rumbo hacia el Apusitac. Miren cómo viene ese riachuelo. ¡Wow! ¡Qué precioso es este lugar! La verdad que todo esto es agotador. Es un rato para nosotros, ya que es la primera vez que estoy a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y miren, desde aquí viene todo el agua. Y bueno, yo creo que desde aquí toda esta agua alimenta todas estas lagunas. Porque ya hemos visto que hay más lagunas. Acá hay una laguna inmensa y hay otra laguna pequeña. Y aún nuestro camino falta. Estamos yendo más y más. No, 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 no. La verdad que sí falta oxígeno. Y es que cuando tú sigues subiendo más y más, te falta el oxígeno. Miren, la vista cada vez es más impresionante. Miren toda esta belleza. ¡Wow! Y aún nos falta aún más. Ya que el ZITAC está detrás de esas montañas. Estoy empezando a chachar coca. Ya que la verdad que sí me falta un poco de oxígeno. Y la coca es muy buena para las alturas. Y ahorita lo que estoy mirando. Miren, a un inicio yo pensé que este era el ZITAC. Pero no. Detrás de estas montañas hay uno más alto. Y ese es el APU ZITAC. No sé si se puede llegar a apreciar con la cámara. Pero se mira un nevado. De hecho, se mira en las nubes ya. Y ese es el APU ZITAC. A ver, les comento que desde un inicio estuvimos desde allí abajo. De hecho, desde esa laguna más atrás del cerro hemos empezado. Y hemos venido por todo este camino. La verdad que aún seguimos caminando. Y el camino se pone más complicado aún. Porque miren, todo este lugar es piedra. De hecho, una resbalada. Creo que acá empieza lo más difícil. Eso creo yo. Porque miren esto. Porque el ZITAC está detrás de estas montañas. La verdad que se hace muy difícil grabar. Ya que el lugar es muy peligroso. No se puede grabar. Porque si yo me pongo a grabar, me puedo caer. De hecho, parecemos cabras. De hecho, porque no sé cómo estamos subiendo. Pero estamos subiendo. Porque miren cómo es el camino. Todo está lleno de piedras. Cada vez que avanzamos más, el lugar se hace más difícil. De hecho, para el acceso es muy difícil. Porque miren, el camino es muy peligroso pasar por estos lugares. El Apusitac es una de las montañas más altas, peligrosas y temidas de todo Huancabelica. Con una altitud de más de 5.326 metros sobre el nivel del mar. Cuenta la leyenda de que en este lugar se encuentran petrificados los tres hermanos. Kuchu y Zitac, el Zitac y Hatun Zitac. Según las creencias, estos Apus son demasiado celosos. Que no permiten el ingreso de cualquier persona. Ya que cuentan las leyendas de que en su interior de las montañas se encontrarían las riquezas de los hermanos Zitac. Donde aquel intruso que se atreve a ingresar al territorio de los Zitac termina desapareciendo sin dejar rastro alguno. Sin duda, una montaña misteriosa. Ya que son muy pocas las personas las que se atreven a ingresar por las historias aterradoras que tiene este lugar. Miren ustedes, ¿ven esa montaña? Estamos casi ya en las nubes. Y ese que está acá, nuestro al frente, es el Apusitac. Se ve cerca, pero en realidad estamos a una hora o dos horas. Aún falta por llegar hacia el Apusitac. De hecho, este trayecto, esta caminata está siendo demasiado. Porque nosotros hemos iniciado a las 10. Ya son las 12. Ya estamos a mitad de camino. Se podría decir porque a nuestro al frente está el Apusitac. En otra parte, nos estamos percatando de que ya va a empezar a llover. Y muchos locales de Huancabelica, los que sí nos aseguraron que todo este lugar, toda esta zona, cae en truenos, cae en rayos. Eso es lo que le vuelve aún más peligroso a este lugar. Porque si se dan cuenta, las nubes ya nos están avisando que sí ya va a empezar a llover. Y todo este lugar, aquí, en toda esta zona, cae en truenos, cae en rayos. Así que hay que apresurarnos. Según las creencias de los huancabelicanos, dicen que cuando tú te acercas al Apusitac... Bueno, son historias, ¿no? Se dice que por este lugar caen truenos, es muy peligroso. Que también cuando tú te acercas al Apusitac, bueno, a los tres reyes, se dice que estos tres reyes son celosos. No permiten que personas se acerquen a estos lugares. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando tú estás a punto de llegar, a ver, se dice que cae granizada. Pero fuerte, 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 fuerte. Que ahorita ya está empezando a caer granizada. Y lo más probable es que caigan truenos. Si ustedes pueden apreciar, el camino es peligroso. No sé ni cómo estamos subiendo. De hecho, el camino es todo piedra. Miren, miren. Se supone que el camino hacia el Apusitac es por este camino. Es lo más cercano, lo que hemos visto. Es ir por estos. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, si suben por esos lugares, es muy peligroso. Muy peligroso. Es por eso que pocas personas atreven a llegar a este punto. Porque en sí es un lugar muy inhóspito y muy poco concurrido. Estamos casi cerca. Vamos a ver si se puede. Si no, nos tendremos que retirar. Y pues esas son las creencias, ¿no? Y eso es lo que lo hace también muy misterioso. Porque hasta hoy en día, nadie ha logrado llegar hasta la cima de la Apusitac. Y claro, por supuesto, nosotros hemos entrado con coca, con caña. Hemos hecho una pequeña ofrenda para que nos dé un permiso. Pero aún así, parece que no quiere que ingresemos más. A lo que me refiero. ¿Cómo se han puesto las nubes? Ya está empezando a caer carnizada. De hecho, se siente un frío tremendo. Está empezando a llover. Nosotros hemos venido desde ahí, muy atrás. Hemos ido por aquí, por aquí, por aquí. Hemos subido por todo este lugar muy peligroso. Pero es muy peligroso. Miren ustedes. No les miento. Es muy peligroso. El acceso es muy difícil. Vamos a proceder a bajar. Tenemos que regresar. Porque si no, la lluvia nos va a agarrar. Porque aquí llueve fuerte. Tenemos que irnos. Ya empezó a llover. Parece que el Apu no quiere que estemos aquí. Escuchen. Empezó a llover. Y sí, parece que el Apu no quiere que estemos aquí. Hay que irnos. Miren el camino. ¿Cómo es? Muy peligroso. Muy peligroso. Tenemos que bajar lo más rápido posible. Porque esto cuando se cae granizada, esto es más resbaloso, más peligroso aún. Porque resbala. No hemos logrado llegar ahí. Pero volveremos. Eso sí. Se ha molestado el Apu. Miren. Cómo se puso a las nubes de repente, ¿no? Hay que irnos. No quiere que estemos aquí. No quiere que estemos aquí. Miren, por donde estamos regresando. Y es que sí. Miren, una caída ahí. No la cuentas. Te mueres. La verdad que da mucho miedo andar por este lugar. Porque está resbaloso. No les miento. Está lloviendo. Está lloviendo. A ver, les comento que para salir de este lugar está siendo muy difícil ya que la lluvia nos agarró. De hecho, creo que las creencias eran ciertas ya que muchos nos aseguraron de que si tú te acercas o estás a punto de llegar, empieza a llover fuerte. Y eso nos pasó. Ahora estamos intentando salir, pero no se puede. Cada vez que vamos a un lugar es como si estuviera, no nos dejaron salir. Este video va llegando a subir. Si ustedes pueden llegar a apreciar, todo está completamente neblina. De hecho, todo está neblina. Estaba lloviznando ahorita. Y no encontramos una salida porque hemos ido desde muy atrás. Y pues, no olvides comentar. Suscríbete si te gusta mi contenido. No olvides en compartir. Y pues, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!